Una noche muy especial para mí, de verdad, me parece sentirte, y por eso. ¿Dónde termina tu cuerpo? Empieza el mío A veces me cuesta decir Siento tu calor, siento tu frío Me siento vacío si no estoy Dentro de ti ¿Cuánto hierro es tu amor? ¿Cuánto este deseo? ¿Se puede o no separar? Si desde el corazón a los dedos No hay nada en mi cuerpo, señor No hay nada en mi cuerpo, señor ¿Quién nos asegura? ¿Qué es tu amor? ¿Quién nos asegura? ¿Qué es tu amor? Que es tu amor o no No hay nada en mi cuerpo, sin ¿Qué es tu amor? ¿Dónde termina tu cuerpo? y empieza el infierno no cabe ningún rato de su que fue que nos unieron en un mismo vuelo en los mismos salieron en la misma cruz quien tiene razón quien está agarrado quien tu abrazo es un corazón yo solo quiero despejar no estoy aquí de visitar y es para ti que estás estirita esta canción ah 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 ah